La diferencia de ese gol a favor que tiene Huracán para estar un pasito por delante en la tabla Veremos si acá se sacan diferencias Muy bien, va a pitar Danilo González que hoy es acompañado por Carlos Ferreira Y por el amigo allá Omar Negretti Comienza nomás el fútbol Mueve Huracán, pelotazo largo La primera del partido para Nicolás Reyes La baja de cabeza al medio Cierra Galareto Y le va quedando a Ayrton Rapetti Recordar que los dos equipos están clasificados Cortando ese balón La cava, escapa bien Luciano Que por ahora está ganando allí en el medio campo Y lo busca y pica habilitado Díaz Se viene Díaz, se va a meter en el área Díaz Se viene el juvenil Justito, eh Justito el cierre de Suárez Muy buen cierre de Nahuel Cuando Díaz se metía en la última zona Por ahora García y Díaz lo que más me gusta en San Rafael Llegó nomás contra la raya Siga, siga Va a encarar Que bien que la hizo Va de León Viene el centro Para Álvarez Puede estar Llegó Rodríguez por el segundo palo Creo que fue la primera vez que pisa en el área con cierto peligro Y allá se viene Lucas De León que juega en largo Álvarez No, en offside En offside Dice Negretti Muy bien parado Muy bien parado Negretti Pero igualmente lo vamos a anotar Martín Porque puede ser polémica Pase para Blanco Pide en penal Dice que no La saca San Rafael Yo no lo vi, eh Sinceramente no lo vi Y sale la contra Llega tarde Borges Para mí golpea Dice que no hubo falta González Le queda Álvarez Álvarez atrás para Taño Traba Borges Gana Borges Le queda por allí a Reyes Otra vez para el Kuman Miren el centro Cerrado Ay, ay, ay Lo que le faltaba al Kuman Hacer un gol de pierna derecha Martín El cierre justo del Kuman La adelanta Luego la pierde con Luciano Se vive en el García Se mete en la última zona Puede estar Escapó Luciano Es un golazo Remató Rebotó Está, 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 está El goleiro, el goleiro Pérez, Pérez, Pérez Pérez, Pérez, Pérez Le dice que no a San Rafael Es la mejor jugada que ha tenido el partido Se salvan esta Huracán La hicieron muy bien Lo dije Martín Luciano García Cuando aparece es la mejor Estamos en 39 De esta primera parte Cero para San Rafael Cero para Huracán Va Borges Va Borges Va Larco Va Larco Muscapié Viera que la desvía Que da ahí nomás Falta Falta contra Sánchez Creo que de Reyes Cuando llegaba Pino Por el segundo palo Para anotar Queda muy sentido Sánchez Allá viene el centro Punto penal Salta la cava Cabezazo Apenas salto El cabezazo De la cava Revienta Por allí Cabrera Pelotazo largo La busca Roca Se la lleva Roca Falta Cobró contra Matías Pérez Una falta Sin pelota Fue no Porque Matías Pérez En realidad Iba en busca la pelota Una falta infantil Va a propiciar La más clara Para Huracán Va Huracán Con este tiro libre Va Borges Ojo el palo El golero Va Borges Borges El palo El golero Golazo Golazo De Huracán El Kuman Borges Huracán 1 San Rafael 0 Nada más y nada menos Que Diego El Kuman Borges Con un tiro libre Especialidad de la casa La cercanía El sol en contra Y el viento a favor Que tenía por allí A favor El Kuman Para esta ejecución Que termina Con un fortísimo remate A la altura del ángulo Para asignar Lo que es esta victoria parcial Por parte de la visita Por un tanto contra 0 Bueno, lo cierto Que ingresó Martín El número 4 Que es Joaquín Santesteban Si no me equivoco La salida entonces Del futbolista Sebastián Cabrera Lo buscaba Luciano García Allí Rodríguez Hacia el medio Falta de Luciano Estiro libre Para Huracán Pelotazo largo Para el Percha Pérez Allí va Matías Pone el cuerpo Hace un sombrero Escapó Se viene al Percha Le va a dar de sura Tocó para Roca Puede estar Roca está Roca está Gol Gol De Huracán Aparece Alan Roca En el minuto 50 Una jugada rápida Del equipo visitante El enganche de Roca Y la definición De pierna derecha Ahora son dos La ventaja Martín Una vivada de Borges Sacando rápido Para encontrar a Pérez Eso que tanto intentó Huracán En el primer tiempo Le sale Con una buena conexión Pérez Se saca dos marcas Conecta hacia adentro Y entra Roca Volante por izquierda En incursión en el área Que primero Se toma un tiempo Acomoda el cuerpo Y la coloca Casi al ángulo Para el 2 a 0 Va cerrando en el fondo Galaleto La abrió bien por derecha Para Rodríguez La tiene Dani Rodríguez que lo va buscando Álvarez Álvarez que Jugó bien a la izquierda Para la de León Se viene Lucas Ahí va de León Para aquí y para allá De León Remató Pérez El portero Pérez Que cada vez que lo exigieron Intervino bien Allí va el balón largo De la cava Para Álvarez Gana bien Lo hace Despejó hacia el medio Le queda Díaz Puede estar Guardián el portero Y la saca Borges La saca Borges Bueno Buena por el portero Creo que un candilado Un poco por el sol También tuvo suerte Luego lo termina salvando El travesaño Quizás no haya dos goles De ventaja Martín No existe tanta grieta En el marcador Respecto a lo que se está dando En el partido Y a los 50 El número 11 Ahora sí Alan Roca ¿Será que estoy Desvariando? Pronosticando un gol de Viera Martín La gente de San Rafael Seguramente me diga Que no Allá va el remate Está golazo Gol Gol Golazo de San Rafael Ahora aparece Luciano García Para descontar Descuenta San Rafael Que se mete en partido Luciano García Al gol Y anote Tremendo zapatazo De Luciano García Que encontró Esa pelota Boyando Para con Muchísima potencia Y colocación Decretar el descuento Y poner 2 a 1 El partido Aquí no hay nada dicho 2 a 1 Está ganando Huracán Sale jugando Por allí Galoso Escapó bien Se viene Galoso Lo pide Álvarez El pase que va para Díaz Díaz puede descargar para Álvarez Se viene Díaz Habilitado Descargó para Álvarez Está el empate Álvarez está el empate Álvarez está el empate Se lo pierde Se lo pierde San Rafael Se escapa García La hizo bien Tocó para Álvarez Se engancha Escapa Álvarez Por el medio Solo un hombre San Rafael Se frena ahora Va el envío Está el empate Está 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 Tapó el portero Está La sacan Increíble Que daño más Que cobró Que cobró Pierna en alto Me parece Algo falta técnica Cobró contra el portero La tuvo San Rafael Lo están lastimando mucho Por izquierda Huracán Y no le encuentra la vuelta Se viene San Rafael Otra vez La va buscando Álvarez Cerró la Borges Engancha La pierde Se viene Álvarez Se viene Álvarez Por el medio Va Reynoso Va Álvarez Por el medio Reynoso Sigue Álvarez Cayó Nada Corner Estiro de esquina Para San Rafael Usted que me preguntaba Ganaron los cardenales 3 a 1 En Taclanda Martín A llevar la pelota De Luciano García Cortito para Galoso Viene el centro Por abajo No puede Álvarez Queda la pelota en el área Va Fernández Al medio Reynoso Está Pérez A las manos de Pérez El remate a boca De Jarro De Reynoso La saca La gente de San Rafael Va por otra más Va Porto Y lo pica Álvarez Opsay 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 Díaz Estaba habilitado Por eso La seña del juez Marcó Marcó por allí Ferreira Con la mano Vamos a esperar A ver quién participa Álvarez Si estaba en posición Fuera de juego Díaz No Allá va el lateral Largo Cuando en este Pita González Ha ganado Huracán Aquí en Peraza Dos a uno Y se queda Con la punta Y le vuelve a ganar A San Rafael Martín A San Rafael 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 ¡Gracias!